Música Hola maestros, seres hermosos, buen día La mañana nublada pero tranquila acá en esta parte de la madre tierra De esta esfera de vida, de increíble crecimiento permanente Cuántos millones de toneladas de cosas están creciendo en este momento Estos segundos en que empecé a hablar hasta ahora La cantidad de millones de kilos de vegetales, de animales que hay De bacterias Que hay en esta tierra hermosa, frutos de árboles, granos Pasto creciendo en todo el mundo Aguas moviéndose, algas creciendo, peces creciendo Por segundo, millones de toneladas Qué fuerza que tiene la tierra En la tierra todo lleva a la vida Es una expresión de vida hecha a materia De materia hecha vida, materia viviente Porque lo que aquí llamamos vida en occidente No es lo mismo que en la antigüedad se llamó vida y que se considera vida Que vida se considera al flujo de energía que crea las cosas A ese mundo inmenso, en realidad de muchos mundos Espero que se lo resume en dos mundos El inframundo El mundo de lo no visible El mundo de lo no visible El mundo de la permanencia Y el mundo, el mundo de lo visible El mundo de la materia El mundo de los sentidos De ver, tocar, oler Y el mundo de lo no visible Es tan, 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 tanto más grande que el mundo de lo visible Que el tipo de vida que se lleva en occidente con respecto a eso Es como estar en toda la tierra Y estar viviendo sobre una baldosa de 10 centímetros por 10 centímetros Ese es el mundo del consciente El mundo del inconsciente y del inframundo Ese mundo grande, el mundo de los muertos El mundo de lo que se considera no vida Y en realidad la energía de toda la vida La energía de todo lo que provee vida De todo lo que se mueve Está ahí conviviendo con este mundo Miren a Sheik atrás Ahí viene Por eso hoy sentí que Era un lindo momento para Para hacer Algo que siempre Y lo voy a repetir acá también Recomiendo hacer Después que se han hecho los abordajes La liberación de las emociones Y todo eso que saben que recomiendo Pero en este caso Quiero hacer un Saben que me gusta hacer mi regalito diario Y este es para todas aquellas personas que Están en una determinada situación de edad De circunstancias de vida Pero sobre todo de tristeza Y de momentos difíciles que atraviesan en su vida y que lo cargan Sienten como una carga Porque como han quedado atrapados en el tiempo Por no liberar las emociones La vida se vive como una carga Entonces para esas personas que están viviéndolo como carga Hoy les quiero Contar Cómo es esta maravilla de hacerle La carta a tus muertos Que proponemos en Humano Puente Lo que nos sucede es sobre todo cuando somos pequeños Cuando no estamos en una edad de Tener nuestra propia independencia Procurarnos nuestro alimento Procurarnos nuestra libertad Es que tenemos un lado biológico muy fuerte Muy fuerte Lo tenemos toda la vida los humanos Cuando uno no se ha trabajado a sí mismo Lo tiene muy muy fuerte Pero siempre sigue estando en más o menos proporción Cuando uno es pequeño Lo que sucede es que Ante una muerte De un ser querido Tiene un mecanismo biológico Que le viene a recordar que está cerca Él mismo De la muerte Porque el que nos dice Se murió tu papá O se murió tu mamá Es nuestro inconsciente biológico Automáticamente mi cachorro Se acuerda de eso Se acuerda de todos los cachorros Y se acuerda lo que le pasó a todos los cachorros Que hay en mí Cuando sus padres murieron Inclusive en la etapa humana En la etapa de cazadores y recolectores Si el grupo Si la tribu no se hacía cargo de mí Yo empezaba A deambular A correr peligro A esconderme A no tener familia Hasta que moría Maravillosa Y afortunadamente La mayoría de las tribus Eran comunitarias Y cuidaban a sus niños Si quedaban solos Si el padre moría cazando Moría en la guerra Pero en nuestro lado humano Tenemos muy fuerte En la memoria biológica Del riesgo de vida propia Cuando un padre muere Por eso automáticamente Cuando un padre muere Nuestro lado Más sincero Es el que mira Para el lado del otro Si se murió papá Voy a mirar a mamá Y voy a sentir No me defraudes No te vayas vos también No puedo quedarme solo en la tierra Lo cierto es que un niño Cuando su padre muere O su madre muere Convive Con ese enojo Con esa tristeza Por lo que acaba de pasar Y con una cultura Que cree solamente En el mundo de los vivos Y que cree Que morir Es lo peor Que le puede pasar A una persona Y más allá de que eso No es así Porque no existe tal muerte Existe la muerte sensorial Es decir La muerte en que No puedo tocarlo más No puedo verlo más No puedo escuchar su voz No puedo oler su perfume Pero esa muerte Se produce en el más pequeño De los mundos En el más grande De los mundos No hay Ni hubo Nadie muerto Ni lo habrá Porque la muerte Es imposible Pero para eso Hay que hacer un camino Y ir dándose cuenta De eso Pero eso no quita Que todos los humanos Convivamos con un lado Biológico Y no sintamos un dolor Ante esas muertes Entonces Es a ese niño Al que vengo a rescatar hoy Al niño Al que se le murió Su padre Siendo pequeño Adolescente Tal vez adulto Su madre Se murió Siendo pequeño Adolescente Adulto Y hay algo Que siempre suele Quedar guardado Porque Está por detrás Esta concepción occidental De que la muerte Es lo peor que existe Y por lo tanto Al muerto No se le puede decir nada La carta a tu muerto Que te vengo a invitar A que escribas hoy Tiene que ser Una carta Desde tu niño Desde tu niña Si tenías Ocho años Cuando murió tu madre Si tenías ocho años Cuando murió tu padre Escribí en una silla Tu nombre Y ponés Soy Nombre Tengo Ocho años Y lo pones en una silla Adelante tuyo Pones el nombre De quien murió Fulana de tal O fulano de tal Te vas a sentar Te vas a sentar en un lugar Y le vas a escribir Una carta En presente Desde tus ocho años Mamá Hoy es el día En que te moriste Y esta carta Que estoy escribiendo hoy La revolución de los teros Esta carta Que estoy escribiendo hoy No es para decirte Todas las cosas lindas Ni lo que me hubiera Lo que me quedé guardado De cosas bellas Para decirte Sino que es hora De contarte mi enojo Y todo lo que sufrí Cuando te moriste Y todo lo que no me gustó Si yo fuera tu padre O tu madre Ese que se murió Estaría esperando Ávido Que me digas Todo lo que te dolió Todo lo que no te gustó Todo lo que te quedó sin hacer Todo lo trunco Que me cuentes Cuando ibas al colegio Y veías que tus amigos Tenían a su mamá Y su papá Y vos no Contame todo lo que sufriste Y expresame tu bronca Contame lo que te dolió Lo que te perjudiqué Con mi muerte Dejá de estar Estar llorando Porque no estoy Por abrazarme Y eso Necesitas Volcar todo ese dolor Y decirme Que estabas enojado Y que estás enojado O enojada Después hay tiempo Después Haces otra carta Más adelante Para decirme Pero igual te quiero Pero igual te abrazaría Pero no Hoy es el turno Hoy es el momento De hacer eso Que nunca hiciste Y es escribir Una carta Al muerto Expresando tu enojo Porque se murió Tu egoísta Enojo Porque se murió Todo lo que sufriste Y todo lo que te dolió Vale todo Vale decir todo Hasta lo más crudo Hasta lo más doloroso Y cuando terminás Esa carta La pones adelante Te sentás en esa silla Con tu nombre Lees el nombre Del muerto Y le decís Fulana de tal Sos mi mamá Escucha lo que tengo Para decirle Cuando terminás Con esa carta Puedes hacer lo que quieras Puedes enterrarla Puedes quemarla Puedes guardarla Lo que vos sientas Así que hoy Mi invitación Es a liberar Aquel niño Que todavía tiene Un dolor guardado Ese niño egoísta Que necesita Dar un grito de dolor Un abrazo Hasta mañana Sos mi mamá